Diversión, con Barbie todo es posible, sí, sí, sí. Mira esto, decora mi cabello. Es Barbie peinados divertidos. ¡Wow! ¡Decoremos! Con las cuentas de la A a la Z, forma palabras en todo su cabello. ¡Uh! ¿Qué pasa? Barbie peinados divertidos. La pasa súper bien, chiquita se ve genial. Con Barbie todo es posible. Barbie peinados divertidos incluye una pizza y 101 cuentas. Repuestos se venden por separado. ¡Suscríbete!